¿Cómo surge esto de Barraca Uruguaya? En 1980, mi padre vino a la época de la dictadura militar, fue preso y torturado dos años y por esos problemas políticos vino acá para Brasil. ¿Y desde ahí trabajando acá? Y desde ahí, ahí, la época que vinimos, él vino en la década de 1980. Nosotros vinimos, yo, mi madre y una hermana en 83. Y ahí arrancamos, ahí hasta hoy estamos ahí trabajando. Bien. Es un lugar más que importante acá, ¿no? Eh, acá es un pedacito de Uruguay que tenemos acá. Desde 1983 vamos siguiendo, vienen uruguayos de todas las partes de Uruguay. De Canelones, de Montevideo, de Pando, de Rocha, de donde vos imagines están todos ahí. El punto de referencia de la patria acá. Sí, acá tenemos un pedacito de Uruguay, acá el punto de referencia en Ipanema, donde tenemos ahí para disfrutar un poco el choricito al pan, una colita de cuadril, una picadita, está todo ahí. ¿Qué dice el uruguayo cuando viene? Ah, el uruguayo queda alucinado acá. Si vos vas a hacer una tomada más tarde ahí, vas a ver que se quedan... Este es el invierno de nuestro, acá de Rioja, en el Brasil. Imagina, llegamos hoy a más o menos a 32 grados. Segundo día de invierno vamos a tener 32 grados. ¿Cómo es trabajar en una barraca acá en Ipanema? Y es sacrificante, ¿no? Tenés que despertarte temprano, armar todo esto. Después de noche llegamos en casa, para lo menos a las 11 de la noche, más tardar, a las 11 y media, a las 12. Es cansativo, pero es placeroso, ¿viste? Vale la pena. ¿Y el Carioca en sí, cómo es la ciudad, cómo es la playa? Bueno, el Carioca es muy extrovertido, ¿no? La playa es eso, si vos vas a hacer una tomada, ves que es sensacional. El mar ayuda, la temperatura no es tan fría como la de Uruguay. Y el clima es ameno, agradable. Y todos los uruguayos que vienen ahí, se alucinan, quieren venir a vivir acá en Brasil. Y para un uruguayo acá en Ipanema, es una manera también de ir llevando la saudade, por así decirlo, ¿no? Claro, sí. Ahí viene acá, mezcla un poco de Uruguay con un poco de Brasil, ¿viste? Se toma una caipirinha, se come un choripán y ahí está medio a medio, ¿viste? Un poco de Uruguay y un poco de río. Muchas gracias, suerte. De nada, un placer recibirlos ahí, que disfruten un poco ahí de esa parte de Uruguay que tenemos acá en Ipanema. Adiós. De nada.